Muy bien, veamos entonces la aplicación del GRASP y cómo se diseñaría un algoritmo GRASP para un problema específico. Y tomemos en este caso un problema bastante conocido en los ambientes de producción, que es el problema que se denomina de Flow Shop Scheduling. Muy bien, el problema del Flow Shop consiste en secuenciar N trabajos para los cuales se conoce cuáles son sus tiempos de procesamiento en M máquinas. La secuencia del procesamiento de cada trabajo en las máquinas es la misma, es decir, todos los trabajos tienen que empezar por procesarse en una máquina 1, luego tienen que ir a una máquina 2, luego una máquina 3, etc. Y es unidireccional en ese sentido. Y el propósito es determinar cómo tienen que ejecutarse los trabajos, es decir, en qué secuencia, de tal manera que el tiempo total de ejecución de todos los trabajos sea el menor posible. Ese tiempo de ejecución de todos los trabajos se suele denominar make span. Entonces ese es el problema del Flow Shop y queremos resolverlo con un algoritmo GRASP. Entonces está claro que aquí la función objetivo sería minimizar ese tiempo total de ejecución de todos los trabajos. Si estamos en un ambiente de producción real, eso significaría que nos ahorraríamos jornadas de trabajo. O sea, si es que podemos compactar y hacer todos estos trabajos en el menor tiempo posible, eso sería bueno para la empresa. Disminuiríamos los costos operativos de producción. Muy bien, entonces nosotros queremos minimizar ese tiempo máximo de ejecución de todos los trabajos. Digamos que es CMAX. Tenemos conocidos los tiempos de procesamiento de cada trabajo en cada máquina. Representémoslos con TIJ. N va a ser el número total de trabajos a ser secuenciados, los que tenemos que producir. M es el número total de máquinas que hay en ese ambiente. Y aquí podemos representar con CIJ el tiempo de completación del trabajo I en la máquina J. O sea, cuando resolvamos el problema vamos a saber en qué instante se completa cada trabajo en cada máquina. Según esta anotación, el MAKESPAN sería cuánto tiempo se procesa el trabajo enésimo en la máquina última, que es la máquina L. Y ese es el CMAX, que le llamamos al MAKESPAN. Podemos representar con SIGMA al conjunto ordenado de los trabajos ya secuenciados. Es decir, la solución que se está construyendo. El FlowShop Scheduling Problem tiene algunas, hacemos algunas suposiciones ahí, porque ese es el problema que se está resolviendo. La primera suposición es que existe un conjunto de N trabajos y cada trabajo tiene que ejecutarse en muchas operaciones que tienen que ser realizadas. Cada trabajo requiere de M operaciones que tienen que realizarse en máquinas distintas. Por ejemplo, si estamos en un taller artesanal y este taller fabrica calzado, un trabajo podría ser fabricar zapatos de taco para mujer de talla 38. Entonces, ese es el trabajo, pero para realizarse el trabajo tenemos que primero cortar el material. Eso podría ser la primera operación que se realiza en la máquina 1, donde se corta el material. La operación 2 podría ser coserlo al calzado y eso se realiza en otra máquina. La tercera operación podría ser, por ejemplo, darle color. Eso se realiza en otra máquina. Y la cuarta operación podría ser afinar los detalles del calzado, ponerle una plantilla, etc. Y la última operación podría ser el empaquetamiento. Entonces, cada una de esas operaciones se realiza en una máquina distinta. Otro trabajo podría ser realizar zapatos de hombre, de vestir, etc. Entonces, digamos que en ese taller van a haber múltiples trabajos y todos esos trabajos necesitan pasar por cortar el material, coser el calzado, pintarlo, afinar los detalles y empaquetarlo. Entonces, ese es el problema de flow shop. Los tiempos, también en estos problemas podrían haber tiempos de setup. Es decir, en una máquina cuando se está haciendo un trabajo y se quiere hacer el siguiente trabajo, puede ser que necesitemos preparar la máquina o limpiarla. Entonces, eso se llama un tiempo de setup. Inicialmente, asumiremos que estos tiempos de setup no dependen de la secuencia y por tanto lo podemos meter dentro de la tabla de tiempos de procesamiento. La descripción de cada trabajo es conocida de antemano. Es decir, nosotros conocemos qué son los trabajos, cuáles son sus tiempos y en qué secuencia tiene que realizarse dentro de las máquinas. Y otra suposición es que una vez que un trabajo inicia su procesamiento, digamos, en la primera máquina, hay que completarlo. Es decir, no podemos parar y dejar inventario un proceso, sino que termina de hacerse en la máquina 1 y continúa en la máquina 2, si es que está libre o tiene que esperar hasta que esa máquina se libere, etc. Ese es el problema del flow shop. ¿Cómo aplicamos el GRASP para resolver ese problema? En primer lugar, recuerden que el algoritmo GRASP tiene una fase constructiva y otra fase de búsqueda local. ¿Cómo actúa el algoritmo GRASP para este problema? Bueno, entonces vamos a utilizar esta anotación. Vamos a poner para acumular los valores de la función objetivo, la variable z. Alfa va a ser el parámetro voraz que determina la longitud de la lista de candidatos restringida. RCL va a representar a la lista de candidatos restringida, que son las buenas soluciones o los buenos candidatos para ser parte de la solución. R de sigma va a ser el rango de elementos que pueden ser incluidos dentro de la solución. El sesgo, va a haber una función aquí de sesgo que nos permite determinar qué tan buenas son las soluciones dentro del RCL. Y tenemos una función pi de sigma que establece cuál es la probabilidad de seleccionar un trabajo para ser parte de la solución que se está construyendo. Entonces, lo que primero tenemos que hacer es inicializar el tiempo de terminación de un trabajo en una máquina. Al principio todas las máquinas están libres, por tanto esos tiempos están cero al inicio cuando vamos a comenzar a ejecutar. Y eso va a indicar el tiempo de disponibilidad del trabajo dentro de este problema del flow shop. La función objetivo, recuerden, es la minimización del make span. ¿No es cierto? El parámetro voraza alfa lo que determina es qué tan ancho puede ser el tamaño de la lista de candidatos restringida. Y es un parámetro que tiene que afinarse experimentalmente. Su valor varía entre cero y uno. Al principio no conocemos ese valor, lo podríamos establecer en el 50%. Si nosotros escogiéramos el alfa igual al cero, nosotros tendríamos que solo escogeríamos el mejor candidato en ese momento. Y si ponemos el alfa igual a uno, significaría que todos los candidatos son la lista de candidatos restringida. Es decir, ahí sería una exploración completamente abiertorizada. Muy bien, entonces el rango vamos a definirlo como el máximo tiempo de completar un trabajo menos el mínimo tiempo de completar un trabajo. Y el ancho de la lista de candidatos restringida va a estar determinada por un rango que sería el rango que hemos establecido antes multiplicado por este parámetro alfa. Entonces, el RCL va a ser todos los trabajos que tengan tiempos de terminación entre el mínimo y el mínimo más este ancho. Ya vamos a ver con un ejemplo cómo sería eso. Entonces, en la fase constructiva el GRAS va construyendo la solución paso a paso. Y en cada paso incluye un nuevo trabajo dentro de la solución. Hasta que incluya todos los trabajos cuando ya habrá finalizado su fase de construcción. Entonces, la elección del próximo elemento que tiene que ser añadido en la solución que se va construyendo, se obtiene ordenando todos los elementos candidatos en una lista de candidatos con respecto a esa función glotona. El parámetro alfa lo vamos a determinar experimentalmente y variante 0 y 1. ¿Y cuál es el componente probabilístico de GRAS? Una vez que se define esta lista de candidatos restringida, elegimos al azar uno de ellos para incluirlo dentro de la solución. Y esa es la fase aleatoria. ¿Cuál va a ser en definitiva la estructura de este algoritmo GRAS? Que ahora vamos a ver con un ejemplo. El primer paso consiste en considerar... Al principio no tenemos ningún elemento en la solución. Entonces, inicializamos con 0 o con un conjunto vacío al conjunto de trabajos que se van a realizar. Averiguamos en el segundo paso las operaciones que pueden ejecutarse en este conjunto. El conjunto de trabajos que se van a ejecutar. Calculamos la función objetivo de las operaciones. Es decir, ¿qué pasa si se realiza este trabajo? ¿Cuál sería el valor de la función objetivo? Es decir, el tiempo total de ejecución de ese trabajo en todas las operaciones. Luego averiguamos cuál es el valor mínimo y el valor máximo de ese make-span con cada uno de esos trabajos. Entonces, en alguno de esos trabajos vamos a tener el valor mínimo del tiempo total de ejecución. Y en otro trabajo vamos a tener el valor máximo. Entonces, el rango es el ancho de ese intervalo sería el máximo menos el mínimo. Elegimos luego el parámetro alfa que generalmente hay que ponerlo al principio como 0.5 y luego irlo afinando ya por los experimentos computacionales. Y calculamos rango por alfa y estrechamos, digamos, el conjunto de posibles candidatos. Elegimos entonces los candidatos que van a formar en la lista de candidatos restringida. Como todos los trabajos que tienen tiempos de ejecución, menor es igual que el mínimo de los tiempos más este ancho, más este ancho, que es rango por alfa. Y entonces, elegimos aleatoriamente de esta lista de candidatos restringida un elemento para formar parte de la solución. Claro que aquí esta elección aleatoria puede estar guiada por una función de sesgo. Es decir, dentro del conjunto de candidatos restringida, hay ciertos elementos que tienen que tener mayor probabilidad de ser escogidos, que serían los que sean mejores en esa lista. Y otros elementos tienen menor probabilidad de ser escogida. Noten que eso de mayor o menor probabilidad de ser escogida no significa que siempre se va a escoger siempre al mejor. Porque como esto se realiza con un procedimiento de selección aleatoria, puede ser que en una de las iteraciones, uno de los elementos que no fue, que no tiene la mayor probabilidad de ser escogida, sea escogida y así rompemos justamente el carácter miope de los algoritmos voraces. Y eso es bueno. Y eso es bueno. Y luego ejecutamos la fase de búsqueda local. Entonces, las soluciones generadas en la fase de construcción GRASP, como no garantizan, recuerden la optimalidad, podemos nosotros mejorarlas con un procedimiento de búsqueda local, que eso es lo que hemos indicado al inicio de la exposición de estos algoritmos GRASP. Y ahora ya estamos listos para aplicar esto a un problema específico. Veamos en el siguiente video cómo aplicamos esto a un problema paso por paso.